Una reflexión muy especial y que tiene que ver con las Pascuas es la que presenta este fin de semana el Padre Rolando Ernst. Felices Pascuas para todos, para todos, ojalá que sean así, no felices, ya vamos a ver lo de las Felices Pascuas. Miren, como el Padre Gregorio transmite la parte esencial, yo voy a decir por qué nos alegramos en Pascua. ¿Cuál es la Pascua? ¿Por qué? Entonces estuve pensando, a pesar del resfrío que tengo, estuve pensando en eso. Y yo le digo, miren, nuestra felicidad está en Dios, hemos sido creados para Él y para Él vamos a subsistir. Tal es así que el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, al prójimo como a ti mismo, pero antes dice, yo soy el Señor tu Dios, como diciendo, yo soy el Señor tu Dios. Muy bien. Entonces, una vez que afirma eso, Él tiene derecho a la vida y a la muerte. Por eso que nos prohíbe matarnos, a pesar de las tentaciones que hay en la vida. Y vamos a ver entonces ahora por qué son Felices Pascua y quiénes la merecen y quiénes no la merecen. Porque todos nos deseamos Felices Pascua, Feliz Navidad, Feliz y Próspero Año Nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ganamos con eso? Más que unos buenos deseos que tenemos de satisfacer al otro y nada más en sus angustias. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a encontrar paz y felicidad. Si no, no, por más que nos rompamos todos en hacerlo. La voluntad de Dios es nuestra felicidad, para eso nos creó, para ser felices durante toda una eternidad. Eternidad, dije yo, ¿eh? O sea, para siempre, para siempre, para siempre. Hay alguna persona que yo la estoy persiguiendo, la estoy persiguiendo como sacerdote, y le estoy diciendo, ¿por qué no te confesás y comulgar? No, bueno, cuando lo haga lo voy a hacer con usted, ¿no? No, no te digo que lo hagas conmigo, hacelo con cualquiera, con quien se te dé la gana. Todos tenemos la facultad. Todos nos confesamos también. Bueno, no, no hay caso. Por algo dejó Jesucristo el sacramento del perdón. Por algo lo dejó, ¿no? Entonces, si nosotros acudimos a eso, y acudimos a los medios naturales normales, todo va a mirar sobrejuela, como dicen los españoles. Pero si no, no. Así que las felices Pascuales las vamos a tener el día que obedezcamos a Dios, que aceptemos los mandamientos y que aceptemos también los sacramentos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!